Gracias Mario, y la Escuela Superior de Economía y Negocios entregó becas a nuevos estudiantes que se han destacado académicamente. Se trata de 41 becas para igual número de estudiantes, cubriendo todo el año académico 2014. Entre ellos se encuentran Jennifer Murataya, exalumna del Colegio Padre Arrupe. Era mi sueño estudiar aquí. ¿Por qué era tu sueño? Porque es una de las mejores universidades en esta área económica del país y quizás de la región. Sería sumamente difícil para familias como la nuestra poder accesar a un nivel de educación como el que se brinda en esta institución. Diez becas fueron entregadas a estudiantes activos con el CUN más alto durante el año 2013. Las otras 31 son para nuevos estudiantes, entre ellos Kevin Cruz. Sé que tengo que trabajar muy duro y lo voy a hacer durante estos cinco años que la carrera tiene. Una formación en esta institución yo creo que le va a dar las bases necesarias para poder ayudar a transformar este país. Parte de la filosofía de la ESEN es abrir oportunidades para todos, de tal forma que el aspecto económico no sea una barrera para alcanzar la educación superior. No le decimos no a ninguna persona que logre entrar a través del proceso de admisión, no le decimos no a ninguna persona por razones económicas. O sea, en este momento estamos entregando 41 becas para los alumnos de nuevo ingreso, que son 202 alumnos. Por ello, se dan a la tarea de buscar estudiantes que cumplan con la excelencia académica. Ha sido un proceso muy selectivo, pero en base a capacidad personal sobre todo, ¿verdad? Tuvimos más de 700 postulantes y hemos aceptado 202 alumnos. Más de 1.300 graduados que ha tenido la ESEN y que se encuentran trabajando tanto en el sector privado como en el sector público, y así mismo en el extranjero. La ESEN inició hace 20 años y en los últimos 9 ha desarrollado un programa de becas que ha permitido que más de 150 salvadoreños con grandes aptitudes académicas y de escasos recursos económicos puedan estudiar una carrera universitaria cubriendo además de la colegiatura, vivienda, alimentación y transporte. Mario Zelaya para Télidos.